Buenas tardes. Bueno, la parte de sounds, ¿verdad? Porque vimos los diferentes sounds que son el que se representa con la letra S que es S y S H que es SH, ¿verdad? Entonces eso vimos ayer. Hoy vamos a continuar, ¿verdad? Con el resto de la información. Solo de mí un momentito para poder compartirle la presentación. Bye. Entonces aquí nos quedamos el día de ayer. Aquí está, ¿ok? Ahí en 4.6, ¿verdad? 4.6. Y pues completamos lo que es la parte de subject pronouns, ¿verdad? No se preocupe que ya le voy a mandar yo más tarde unos links para que siga practicando, ¿verdad? Cuando puedan, por favor, ¿verdad? Hagamos una práctica adicional para que nos quede como más claro el tema, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Bueno, vámonos del 4.7 en adelante, ¿verdad? 4.7. Bueno, déjenme aquí y abrimos la lista para poder pasar asistencia. Denme un momento. Está cargando. ¿Qué me hace acá? Aquí está. Bye. Entonces, in this class, you will become familiar with weather and the seasons of the year, ¿verdad? We're going to talk a little bit about it. Ayer creo que solo lo mencioné. No sé si fue con ustedes o con el otro grupo, ¿verdad? But today we're going to begin with those vocabulary words, ¿verdad? Now, weather and seasons around the world. Weather and seasons around the world. Now, this one, guys, it's kind of interesting because pretty much we have like four different, I mean, four different seasons, not in our country, no en nuestro país, porque aquí, pues, no. Así que pasamos solo con rain and heat, ¿verdad? La lluvia y el calor, right? So, but in other countries, they do have four seasons, ¿verdad? It's spring in Brazil, it's summer in Korea, it's fall in the United States, and it's winter in Russia. So, pretty much the difference, you know, between each, I mean, among all the seasons is the temperature. La temperatura es como lo que cambia, ¿verdad? So, for example, when we have spring, right, we have two different temperatures. We have a warm weather, and also it's very sunny, right? Warm es un clima caluroso, ¿verdad? Eso es warm. And sunny, right, like right now in El Salvador, for example, it's a mixture. Es una mezcla que de repente está súper soleado, un calor que no se soporta, and then all of a sudden it's cloudy, right? Está como nublado. Entonces, warm is that, it's a, es como un clima cálido, ¿verdad? And then in the second one, it's summer in Korea. So, it's raining, it's hot and humid. Well, generally our summer, nuestro verano no es así, ¿verdad? Nuestro verano es, es puro, puro sol y puro calor, ¿verdad? But when it's raining, cuando está lloviendo, como por ejemplo estos días, there's a lot of humidity. Hay humedad en el ambiente y eso pues también propaga enfermedades respiratorias, etc. It's raining, bueno, digo llueve. It's hot and humid, right? Un clima caliente y también hay mucha humedad, ¿verdad? En el ambiente. Fall, it's fall in the U.S. It's cool, it's cloudy and windy, right? So, fall, it's a nice, you know, it's kind of a nice weather. Me imagino yo porque nunca he estado en un lugar, ¿verdad? Sí, porque it's cool, it's cloudy and windy, ¿verdad? Es fresco. Cool es un clima fresco. It's cool, it's cloudy and windy, right? And we have winter. I mean, we do not have winter. Nuestro invierno, nosotros le llamamos invierno, pero es lluvia, ¿verdad? It's a lot of rain. Entonces, it's snowing. It's very cold, ¿verdad? So, la temperatura baja bastante. Nosotros aquí pues no estamos acostumbrados a una temperatura así, ¿verdad? Ni nuestros cuerpos están preparados ni tampoco las casitas para aguantar el helado, ¿verdad? Entonces, it's different. It's snowing, it's very cold, ¿ok? And take a look, right, at the sentences. It's raining, it's snowing, ¿verdad? Presente continuo. Hoy, como les prometí, pues terminamos la sección y nos vamos acercando al tema de... al tema de... present continuous, ¿ok? Ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver. Tenemos aquí una conversación, ¿verdad? Y esa conversación es la que vamos a usar para hacer una introducción al nuevo tema. Pero antes de eso voy a pasar lista, ¿de acuerdo? Ada Luz Samayoa Contreras. Presentation. Thank you very much. Alba Jocelyn Romero Lara. Se escucha bien robótica, Alba, pero la escuché, ¿ok? Aleida Arely García Martínez. Presentation. Thank you, Aleida. Amalia Letristo Varde Pérez. Present. Gracias, Amalia. Ana Gabriela Alvarenga García. Present. Gracias, Ana. Ana Julia Flores de Cetino. Present. Gracias. Andrea Carolina Rivera Salguero. Andrea Carolina Rivera Salguero. No. Y Ángel Isaac Cibrián Bonilla. Ángel Isaac. Anthony Boris Hernández Gutiérrez. Anthony Boris Hernández Gutiérrez. Brenda Elizabeth Peltrán Pérez. Brenda Elizabeth Peltrán Pérez. Carlos Eduardo Martínez Rubio. Carlos Eduardo Martínez Rubio. Cristian Josué Leyva Fuentes. Present. Gracias, Cristian. Daniel Enrique Ayala Soto. Daniel Enrique Ayala Soto. Eduardo Enrique Vázquez García. Eduardo Enrique. Evelyn Janeth Rivera Magaña. Present. Gracias, Evelyn. Jacqueline Beatriz Vigil Sánchez. Present. Gracias, Jacqueline. Jennifer Rosana Castillo González. Jennifer Rosana Castillo González. José Guillermo Soriano Rivas. Jocelyn Andrea Alvarado Alvarado. Present. Gracias, Jocelyn. Jocelyn Sabrina Castillo Pérez. Jocelyn Sabrina Castillo Pérez. Karen Marilyn Derastobar. Karen Marilyn Derastobar. Kevin Adiel Flores Martínez. Present. Gracias, Kevin. Lorena Araceli Hernández de García. Present. Gracias, Lorena. María Beatriz Coto de González. Present. Gracias, María Beatriz. Marlon Alexander Vázquez Salazar. Present, teacher. Good evening. Good evening. Thank you, Marlon. Nuri Mabel Martínez Cárcamo. Nuri Mabel Martínez Cárcamo. Present. Gracias. Y Walter Ulises Hernández Pablo. Walter Ulises. Present. Gracias, Walter. Y me dice Karen Marilyn. Present, teacher. Bye. Karen Marilyn. Veamos, Karen. Vaya, ya se le puse ahí la asistencia. Vaya, chicos. Thank you very much. ¿Verdad? Y pues al final solo vamos a mencionar los que no nos contestaron en este momento. Okay, so here we have the conversation. And we are in part number 4.8. Point 4.8. Punto 4.8. Okay. So as you can see, there's a conversation. And the conversation is, it's very cold, right? It's very cold. And this is to talk about a present continuous usage, right? So let me see if I have it here. Dejeme ver si es esta la conversación. Give me a second. Okay, yo solo quiero que escuchen la conversación. Permitan. Si es que esta. But entonces let's listen to the conversation, guys. And then we are going to go from there. So I'm going to... Say it right now. Hi, everyone. In this class, you'll become familiar with the weather seasons. And you'll also listen to a conversation which illustrates how this topic is used. Let's start by listening and repeating. Now let's listen to the conversation. It's very cold, which illustrates how this topic is used. Oh, no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. What I would like for you to do next is to practice repeating the conversation that we just heard. I'm going to play it again because what I want you to listen to is the conversation, okay? Vamos a escuchar nuevamente la conversación. It's very cold, which illustrates how this topic is used. What I would like for you to do next is to practice repeating the conversation. We're going to move here to the conversation. So, si ustedes se recuerdan, ¿verdad? Nosotros estuvimos viendo el ejercicio, aquel famoso ejercicio con lo que muchos tuvieron inconveniente, ¿verdad? Que, pues, era lo último ya de la sección. So, aquí estamos hablando de present continuous, pero como yo les había comentado, es una forma un poco, un poco inusual de presentar el tema. ¿Cómo así, teacher? Porque generalmente, chicos, cuando nosotros vemos present continuous, hablamos de las acciones que están pasando en el momento. Pero aquí decidieron, pues, ponerlo o presentarlo con la ropa, lo que estamos vistiendo en el momento, ¿ok? Entonces, let's take a look. It says, it's snowing, right? En este momento, it's snowing. Está nevando. And it's very cold. Le pregunta, are you wearing your gloves? ¿Estás vistiendo tus o llevando tus guantes? No. They're at home, le dice. Well, you're wearing a coat. Está vistiendo un abrigo. But my coat isn't warm. And I'm not wearing boots. No estoy vistiendo botas. O no estoy usando botas. Entonces, those sentences, I think they are three or four. I'm going to highlight them here. It's snowing. Pregunta, are you wearing your gloves? You're wearing your coat. I'm not wearing boots. ¿Verdad? Estas oraciones nos presentan las tres formas que tenemos con verb B. Tenemos questions, preguntas. Oraciones afirmativas, como you're wearing your coat. Y oraciones negativas, como I'm not wearing boots. ¿Verdad? And what we are going to do right now is to review a little bit of the topic, right? Of present continuous. En la plataforma, voy a borrar mi dibujito, permita. Ahí está. En la plataforma, ¿verdad? Y van a encontrar en el 4.9 the following objective. By the end of this class, you will be able to form statements using the present continuous form, right? So, you're going to have something like this. Así es como lo van a encontrar ustedes dentro de lo que es el video. ¿Verdad? So, it says present continuous statements, conjunctions, right? So, ya vamos a ver qué son las conjunctions. Por present continuous, vaya. Ya vimos el verbo to be. Por eso es importante manejar primero el verbo to be. Porque ahora ya nos vamos pasando a otro tense, que es el presente continuo. Para el presente continuo, yo necesito... Bueno, funciona como en español. Por ejemplo, en español yo digo, yo estoy cocinando. Yo estoy cocinando. Hay un sujeto, está el verbo ser o estar, y hay un gerundio. ¿De acuerdo? Yo estoy cocinando. Lo mismo pasa en inglés. I am cooking. Yo estoy cocinando. El presente continuo se parece, pues, muchísimo al español, ¿verdad? Y necesita los mismos elementos que en español. En español yo necesito el verbo ser o estar, y necesito un gerundio para poder formar mi presente progresivo, ¿verdad? Yo estoy hablando, ¿verdad? Ella está jugando. Él está escuchando música. Ellos están estudiando, ¿de acuerdo? Entonces, igualito que en inglés, así funciona en español, ¿verdad? Entonces, hay que decir, I am cooking. He is listening to music. She is swimming in the pool, etc. Entonces, para armar eso, necesitamos aquí agregar el verbo to be. Miren. I am, you are, she's wearing shoes, we're there, it's snowing, etc. También menciono dos conjunctions. Teacher. ¿Qué son las conjunctions? Las conjunctions son parte de lo que se llama en inglés las parts of speech o parte de la gramática, ¿ok? Entonces, las conjunctions nos ayudan a poder formar oraciones o a poder unirlas, digamos, ¿verdad? Mejor digamos así, a unir dos oraciones. Son palabras que unen. Words that link, other words, phrases or clauses together, ¿verdad? O sea, juntan dos cláusulas, dos oraciones, dos frases juntas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo aquí, it's snowing, comma, and it's very cold. Estoy juntando dos, uniendo dos ideas. Que la primera es, it's snowing. Y la segunda es, que it's very cold. Las pongo juntas usando and. Luego tengo la siguiente. I am wearing a coat, but I'm not wearing boots. Estoy vistiendo un abrigo, pero no estoy usando botas, ¿verdad? Solo que el verbo wear, chicos, en inglés, wear es vestir. Pero el verbo wear aplica para ropa y también aplica para accesorios. Por ejemplo, para maquillaje, I wear makeup, ¿verdad? Bueno, en mi caso yo no uso maquillaje, pero I, digamos que tuviese, I am wearing makeup. Estoy llevando maquillaje, I am wearing makeup. Como una camisa, por ejemplo, I am wearing a t-shirt. I am wearing a t-shirt, ¿verdad? Entonces, lo negativo sería, I'm not wearing. No estoy llevando, no estoy vistiendo. Entonces, el verbo wear en inglés es eso. Lo ocupamos para ropa y para accesorios, ¿verdad? ¿Preguntas, chicos? ¿Questions? ¿Preguntas hasta el momento? ¿No? ¿Están seguros? Vale, de acuerdo. Entonces, sigamos. Les voy a presentar un poquito de lo que es el presente continuo. Solo que yo les traje un material adicional. Y vamos a hacer unos ejercicios. ¿De acuerdo? Yo les voy a ir dando minutos para que ustedes lo puedan completar. Entonces, así es como funciona el present continuous, chicos. ¿Verdad? Para armar el present continuous, I need to know how to add ING to the verb. No solo es de agregar ING al verbo, ¿verdad? Sino que es de saber cómo lo vamos a agregar. Tenemos acá, she's itent. She isn't reading. It's raining. The sun isn't shining. They're running. They aren't walking. Right? Entonces, tenemos oraciones afirmativas y negativas. So, the present continuous is, I'm, is, and are. Si es afirmativo. Y si es negativo, not. ¿Verdad? Plus, doing, eating, running, writing, etc. ¿Verdad? Más un verbo con ING. Por ejemplo, I am not. He is not. She is not. It is not. We're not. You're not. They're not. ¿Verdad? Si es negativo. Si es positivo, teacher. I am. He is. She is. It is. We are. You are. They are. ¿Y un verbo con ING? Ejemplos son, I am working. I am not watching TV. Estoy trabajando. No estoy viendo televisión. Maria is reading a newspaper. She isn't eating. Or she's not eating. Aquí aplica lo mismo. Usted decide cómo quiere hacer la contraction. ¿Verdad? The phone is ringing. The phone is ringing. We're having dinner. We're having dinner. You're not listening to me. You aren't listening to me. The children aren't doing their homework. Bye. Maria está leyendo el periódico. Ella no está comiendo. El teléfono está sonando. We're having dinner. Estamos cenando. You're not listening. No me estás escuchando. The children aren't doing their homework. Los niños no están haciendo su tarea. ¿Verdad? Entonces, así como ustedes ven acá, es la forma en la que vamos a estar usando el burpee. ¿Verdad? Entonces, no sé si hay alguna pregunta hacia el momento, chicos. Les voy a compartir esto. Questions. Preguntas. Bueno, sigamos entonces. Luego tenemos acá con el present continuous. Tenemos I'm, is, are, plus verb, plus ing. O sea, que algo está pasando en este momento. Por ejemplo, en mi caso. I am talking. Yo estoy hablando. I am teaching. Yo estoy enseñando. I am thinking. Yo estoy pensando. ¿Verdad? I'm working. She's wearing a hat. They're playing baseball. I'm not watching television. So, todo eso está pasando en un presente. Está pasando ahora. En este momento. Ejemplos. Please be quiet. I'm working. Estoy trabajando ahora. Look. There's Sarah. She's wearing a yellow dress. O sea, lo está vistiendo en este momento. She's wearing a yellow dress right now. The weather is nice. It's not raining. ¿Verdad? Or it isn't raining. Where are the children? They're playing in the park. Right? On the phone. We're having dinner now. Can I call you later? You can turn off the television. I'm not watching it. Right? Entonces, todo eso es lo que está pasando ahorita. En este momento. ¿Verdad? Por eso es que se llama presente progresivo o presente continuo. Porque está pasando en este momento. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta el momento, chicos? Questions. No. Bye. Dígame, Cristian. Tell me. Yo me confundo cuando se usa el where y el there. ¿En qué ocasiones que se usa? Digítemelo en el chat, por favor. ¿Cuáles son? Digítemelo, please. Solo quiero ver si le entendí la pregunta. Voy a ver si le entendí la pregunta. Vaya, pero es que ahí tenemos dos cosas. Tenemos el primero que dice, es este, Cristian, el que ve en pantalla. Sí. Vaya, pero where es el pasado del verbo to be. ¿Verdad? Where and was es el pasado del verbo to be. Yo era estudiante. Yo era estudiante. I was a student. Ellos eran doctores. They were doctors, pero ya no más. ¿Verdad? Luego tenemos este que es we are. ¿Verdad? Y este there lleva un apóstrofe, que significa they are. Entonces, este where no tiene nada que ver con presente. Este where es pasado. Pero si usted dice este, que es el que lleva el apóstrofe, es we are. Y there necesita un apóstrofe porque es they are. ¿Verdad? No sé si contesto su pregunta o todavía hay dudas. Sí, gracias. Vaya, ya sabe. ¿Ok? ¿Alguien más, chicos, que tenga preguntas? ¿Questions? ¿Questions? No questions. Dígame, Amalia. Cuando esto, siempre que estamos haciendo algo, el verbo siempre va a llevar el ING. Si está ocurriendo en el momento, sí. Siempre que estemos haciendo en el momento algo, siempre se le va a poner eso. Sí, sí. Si es presente continuo, presente progresivo y lo que estamos describiendo está ocurriendo en ese momento, siempre va a llevar ING el verbo. Como en español, ¿verdad? Que nosotros decimos, estoy leyendo. Yo no digo estoy leo, ¿verdad? Digo estoy leyendo porque está ocurriendo en ese momento. ¿Qué estás haciendo? Ah, estoy preparando la comida. I'm cooking. I'm preparing the food. ¿Verdad? Entonces, sí. Si es presente continuo y está pasando en ese momento, siempre vamos a usar el verbo to be como un auxiliar, como un ayudante. Y el verbo principal va a llevar ING. Ok. Ok. Thank you. Marlon. Teacher, disculpe. Si lo, o sea, si la, mi, mi oración está a futuro, usaría, usaría el ING. Vaya, Marlon, sí, pero no lo puedo mencionar ahorita porque lo voy a confundir, pero sí se puede. Sí se puede. Ajá. Y eso lo van a ver más adelantito, pero sí se puede usar. Ok, gracias, teacher. You're welcome. Sí se puede usar para futuro, pero ahorita, pues, enfoquémonos en que estamos hablando de las cosas que están sucediendo en el momento. Porque ya luego, más adelante, no sé si el próximo módulo o un par de módulos, lo van a ver ya como una opción para hablar sobre el futuro. Creo que es en intermedio, si no me equivoco. Vaya. Pero ahorita estamos hablando de presente continuo, ¿verdad? Algo que está sucediendo en el momento. Muy bien. ¿Alguien más, chicos, que tenga preguntas? No. Bye. Entonces, vamos a pasar a, digamos, la tercera parte, que es la más importante. No, 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 no es la más importante. La verdad es que es igual que importante que las otras dos. ¿Y cuáles son las otras dos, teacher? Bueno, primero, el orden de los elementos, que es el que les mostré y ya se los compartí a través de WhatsApp. ¿Verdad? Luego tenemos el número dos, que es esto, ¿verdad? Que es que estoy especificando de qué tense estoy hablando. O sea, en qué momento lo voy a usar. Y es cuando hablo de las cosas que están pasando ahorita, ¿verdad? Currently. Y la última parte, la número tres, es algo que se llama en inglés spelling rules. Las reglas de deletreo, ¿verdad? Entonces, the spelling rules are very important. Porque como ustedes ya me escucharon decirlo, nosotros no solo venimos y le pegamos un inge a todos los verbos. No, ¿verdad? No es posible hacer eso. Pero, most of the verbs, la mayoría de los verbos sí. Llevan inge, ¿verdad? Este, teacher, entonces, ¿cuáles son con los que debemos tener cuidado? Son los siguientes. Por ejemplo, verbs ending in e, ¿verdad? Los verbos que terminan en e. We drop the e and we add inge, ¿verdad? Le quitamos la e y agregamos inge. Entonces, com se convierte en coming. Dance se convierte en dancing. Write se convierte en writing. ¿Verdad? Entonces, los verbos que terminan en e son con los que debemos tener cuidado porque le quitamos esa letra e y agregamos inge. ¿Cuál es el otro tipo de verbos con el que debemos tener cuidado? Con algo que se llama stressed syllable, ¿ok? Dice, for verbs ending in a stressed syllable with a final combination, consonant, vowel, consonant. Cuando tenemos una consonante, una vocal y una consonante, que así es como termina el verbo, o algunas veces solo eso es lo que tiene el verbo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos ahí, teacher? We add an extra consonant in inge. Agregamos una consonante más y agregamos inge. Ejemplos. Run. Consonant, vowel, consonant. Running. Stop. Consonant, vowel, consonant. Stopping. Control. Consonant, vowel, consonant. Controlling. ¿Ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esos verbos, especialmente los verbos monosílabos como run, ¿verdad? Que duplican la consonante y luego agregan inge. Y el último, la última regla es esta. For verbs ending in ie, change ie for y inge. Este, a mí me parece bien gracioso, fíjense. Me parece bien graciosa esta regla porque tenemos verbos como lie, die, and tie, ¿verdad? Pero si usted se fija prácticamente, al yo remover la ie o ie en inglés, solo me queda la consonante. Entonces, ie lo tengo que cambiar por y, ¿verdad? Lo cambio por y, ¿verdad? Y luego agrego inge. Y me queda lie, lion. Tie, tie in. Tie, tie in. Entonces, prácticamente son las tres reglas con las que debemos tener cuidado cuando vamos a hablar de present continuous. Y ahorita se las paso aquí. ¿Verdad? Entonces, no sé si hay alguna pregunta con respecto a las reglas, chicos. ¿Preguntas con respecto a las reglas? Teacher. Y que tie es la última. Sí. No era corbata. ¿Cómo no? Pero recuerden que les dije que era verbo. ¿Quién se acuerda que, cómo se llama el verbo que les dije? Dije tie, dije yo, como nombre o sustantivo es corbata, pero como verbo significa esto, les dije yo. ¿Quién se acuerda? Yo solo me acuerdo que dijo eso, pero se me puso más en la memoria de que era corbata. Corbata. No, 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 la vamos a poner mal la nota, Marlon. No, mentira, Marlon. No es. No, mentira. It's, es, es, ay, como decimos apretar, eso está ahí. ¿Verdad? Decimos apretar, amarrar. Ahí está, veis, lo dispuso Jocelyn, ve. Amarrar, atar, ¿verdad? Apretar, eso está ahí. Por ejemplo, cuando usted le dice a un niño, niño, amarrate la cinta, ¿verdad? De los zapatos. En inglés decimos tie your shoe, I think it's laces. ¿Verdad? Creo que es así. Déjeme ver, no sé si me estoy equivocando. Sí, así es. Ajá. Tie your shoe laces. Amarrarse las cintas. Entonces, eso es lo que significa, ¿verdad? No sé si contestó su pregunta. Thank you, teacher, sí. Vaya, pues ya no va a ser cinco, la vamos a poner diez. Bye. ¿Alguien más que tenga pregunta? Ajá, dígame, Ana Julia. Dice, hice, digamos, una oración para como que se amarre la corbata. Las dos cosas son iguales. Sí, tie your tie, ¿verdad? Qué gracioso. ¿Cómo tendría que escribirse? Tie your tie. Así, así. Sí. Ajá, bueno. Gracias, Issa. Ajá. Y no habrá algo otra. Por ejemplo, acomódate la corbata sería tal vez, o siempre tendría que ser así. Sí, porque a veces la corbata se, ¿cómo lo puede decir? Se afloja, se puede decir así. Sí, no, no, pero no. En inglés, o sea, parece gracioso, pero sí hay juegos de palabras que son inevitables. Pero hey, tie your tie. O sea, no hay ningún problema si usted la quiere utilizar así. O si usted dice acomodarse, ya es otro verbo, ¿verdad? Entonces ya sería, hey, fix your tie, ¿verdad? Arreglate la corbata. Pero si usted dice apriétate la corbata, tie your tie. Si le dice arreglate la corbata, fix your tie, ¿verdad? Pero sí, en inglés no hay problema. Hay veces que vamos a tener que juntar dos palabras que son iguales, pero que tienen distinto significado porque una es un nombre sustantivo y el otro es un verbo. Gracias, teacher. Vaya, Marlon. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿No? Vaya. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer ejercicios. Para que ya podamos, pues, ir finalizando con este tema. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita les voy a presentar el primero. Y ya les compartí ahí en WhatsApp la información que necesitan para contestarlos. ¿De acuerdo? Ahí les compartí todo. Vamos a pasar al siguiente. ¿Ok? Dice, what are these people doing? Use the verbs to complete the sentences. ¿Verdad? Look at the first one. ¿Cómo llenaríamos la primera, chicos? Look. ¿Cómo diríamos? Ella está comiendo una manzana. She wants. She is hating. Eating. Muy bien. She is eating an apple. O she is eating an apple. Muy bien. ¿Ok? What about number two? Número dos. Recuerden que ya aquí están los verbos. Miren. Tenemos eat, have, lie, lay, sit, and wait. Ajá, y están los verbos. Nos vamos a ir a buscar otros. Ahí están. Les voy a quitar los que ya usamos. Waiting. Waiting teacher. Ah, waiting. Muy bien. Ajá. Ya usamos eat. Ya usamos. Vamos a usar wait ahora. Entonces, ¿cómo me diría la oración completa, María Beatriz? Oh, ¿quién me dijo la respuesta? Perdón. He is waiting for a bus. Muy bien. He is waiting for a bus. Right? He is waiting for a bus. Muy bien. Excelente. Ok. ¿Qué hay de la siguiente? Number three. Si no me equivoco, quedaría como they are. Playing a soccer. Ah, no podemos usar A porque soccer es un deporte, ¿verdad? Entonces, solo they are playing soccer. Muy bien. Puede ser así como usted lo dijo. They are playing con la contracción o they are playing con la forma completa. Muy bien. Thank you, Christian. What about number four? Number four. Number four. No? No. He is sitting on the floor. Seating? No. because he's not sitting. What is the meaning of lie? ¿Qué significa lie, chicos? Evelyn? Creo que he is having on the floor. Having on the floor. No, porque dice él está teniendo en el piso pero no sabemos qué, ¿verdad? Entonces no podemos usar ese. El que necesitamos es lie. ¿Pero qué significa lie? ¿Alguien sabe? Mentir. Acostarlo. Muy bien. En este caso, sí. Tiene más de un significado, ¿verdad? Lie quiere decir mentir pero también quiere decir yacer. Yacer es acostar. Acostarse o acostado. Por ejemplo, cuando usted se acuesta en el sillón, usted dice I'm going to lie on the couch or on the sofa. Lie es yacer. Entonces, ¿cómo nos quedaría la oración ahí? Dígame, Daniel. I'm going to lie on the floor. I'm going to lie on the floor. I'm going to lie on the floor. Ajá, porque lo veremos que terminan en IE. Le quito la IE y la sustituyo por una Y. Y luego agrego I-N-G. So, he's lying on the floor. Él está yaciendo en el piso, ¿verdad? Está acostado. ¿Qué? ¿Qué es el siguiente? Número 5. Número 5. Número 5. No sé cómo se pronuncia el seat. Seat. Pero están sitting. Por ahí escuché la respuesta correcta. ¿Quién la dijo? They are having. They are having. ¿Verdad? Muy bien. They are having breakfast. Están desayunando. They are having breakfast. They are having o they are having breakfast. Muy bien. Y el último. ¿Cómo nos quedaría el último? She is what? She is sitting on the table. She is sitting on the table. Very good. Right? So, she is sitting on the table. Y como sit es consonante, vocal, consonante, consonant, vowel, consonant, duplico la última consonante y agrego I-N-G al perro. ¿De acuerdo? Muy bien. Excelente. Ahora van a ser uno ustedes solitos. Bueno. Tres. Ok. So, let's continue and I'm going to move to the next one. Voy a borrar mis dibujitos. Give me a second. Wow. I have a lot of insects in the room today. Bueno. Ok. Vamos a pasar a la siguiente. Y para este, aquí tienen los verbos arriba. No se compliquen. Usen los verbos que están ahí. And you will have five minutes. Van a tener cinco minutitos para hacerlo. Y luego resolvemos el siguiente. Así que, so, go ahead. And your five minutes begin right now. Vamos a pasar a la siguiente. Y luego, 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 vamos a pasar a la siguiente. Gracias. 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 but let me know when you're ready porque no no con todo el tiempo avísenme cuando terminen place les voy a compartir chicos este unos links de lo que vimos ayer y el día anterior give me one moment let's see possessive adjectives possessive adjectives possessive adjectives y y la ropa también y lo que vimos ayer y ya les voy a compartir unos también para los para para present continuous ok o el lunes también porque ahorita ya tienen bastante que hacer so guys let me know um have you finished are you ready ok ya terminamos ya estamos listos y 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 Oh, I'm sorry, dice. Luego, look. Somebody is what? Somebody is what? Swimming. Ah, swimming. Muy bien. Look, somebody is swimming in the river. Y aquí ponemos en práctica la regla, ¿verdad? Porque tenemos que duplicar la consonante y agregar ING. Look, somebody is swimming in the river. Number five. We're here on vacation. We... We what? Nos estamos quedando en el hotel central. ¿Cómo digo eso? Nos estamos quedando en el hotel central. Staying. Muy bien. Allí. Are staying. No olvidemos el verbo to be, ¿verdad? We are staying at the central hotel. Where's Susan? Where's Susan? Where's Susan? She is taking a shower. She, ¿verdad? She is taking a shower. Very good. She's taking a shower. Se está duchando. Muy bien. Dígame, Marlon. Teacher, en este caso, que el studying, como que está en el hotel, ¿por qué no se le duplica la I al final? Buena pregunta. Y es porque va precedido de una vocal. Ah, ok. Es que como la regla dice, si termina en consonante vocal, consonante, se le duplica la última. Pero no en este caso. Recordemos que esa regla es nada más para las sílabas estresadas o las sílabas acentuadas. En este caso, si usted se fija en las reglas, dice ahí que la mayoría terminan con ING, especialmente las que terminan en Y. Si se fija en la primera regla, el primer ejemplo, ahí hay uno con Y, study, y cuando terminan en Y, solo se les agrega ING. Ok, gracias, Teacher. You're welcome. Pero sí, sí entiendo su punto. Y es así, pero eso es lo especial de esa regla que solo aplica para las sílabas acentuadas. En este caso, no es así. What about number seven? No sé cómo se pronuncia. Building, no sé cómo se pronuncia. They are studying. No, they are building, dicen ellas. Building. Building. They are building a new hotel in the city center at the moment, right? Building. What about the last one? Como digo, como digo, ya me voy. O me voy yendo, decimos en español. Como digo, me voy yendo. Solo un verbo les falta, ya solo uno tienen disponible. I am leaving. Muy bien, I am leaving. Me voy, me voy yendo. Goodbye, ¿verdad? I am leaving. Goodbye, ¿verdad? Muy bien. Good job, guys. On that one. Y ahora vamos a finalizar con este dolorcito de cabeza que nos dio el 4.11, ¿verdad? Que en este caso, pues fue este ejercicio, ¿verdad? Complete the sentences, then compare with a partner, ¿verdad? My name is Claire. I'm wearing a great suit today. ¿Verdad? Y luego dice, I blank space high heels too. ¿Qué va ahí, chicos? I'm not wearing. Pero veamos a la chica. ¿Lleva o no lleva high heels? Ah, sí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo digo eso? I am wearing or I am not wearing. I am wearing. I am wearing. Muy bien. I am wearing or I am wearing high heels too. It's raining, but I, blank space, a raincoat. ¿Lleva ella un impermeable? No. Entonces, ¿cómo decimos eso? I am not wearing. I am not wearing. Muy bien. I am not wearing a raincoat. Muy bien. What about number two? Dice, it's hot today. Tashi en Norico. Aquí hay un blank space, un espacio en blanco. Shorts and t-shirts. ¿Cómo decimos que sí llevan esa ropa? They are waiting. Are. Muy bien. So, en este caso, Tashi en Norico are wearing shorts and t-shirts. Muy bien. Luego dice, it's very sunny. What day? Hay un blank space ahí. Y luego dice, sunglasses. ¿Lleva alguien sunglasses? ¿Alguno de ellos? No. No, ¿verdad? Entonces, ¿cómo digo que ellos no están usando lentes de suelo? They are not wearing. Muy bien. Are not wearing. Excelente. Podemos decir, are not wearing o aren't wearing. Cualquiera de las dos. Muy bien. Excelente. What about the next one? Phil. Dice, Phil, bla, 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 a suit today. ¿Lleva un traje? He's wearing. Ah, muy bien. Yes. Entonces, ¿cómo digo? Phil wearing a suit today. Muy bien. He is wearing. Right. He is wearing a suit today. Luego dice, he, y hay un blank space, y dice, pants and a jacket. ¿Lleva él pants and a jacket? Vaya, entonces, si es así, ¿cómo digo la oración? He is wearing pants and a jacket. Muy bien. He is wearing pants and a jacket. What about number four? He. Y luego tiene un blank space, a brown shirt, but he, bla, 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 a tie. ¿Lleva una camisa café? Yes. Entonces, ¿cómo digo eso? He's wearing. Ajá. He's wearing a brown shirt. ¿Lleva corbata? No. No. ¿Cómo digo que no la lleva? He's wearing a hat. He. He's not wearing. He's not wearing. Muy bien. He's not wearing. Podemos decir, he's not wearing, or he isn't wearing a tie. Muy bien. Y la última. It's cold today, but Kathy, y luego dice a coat. ¿Lleva ella un abrigo? No. No. Entonces, ¿cómo digo que no lo lleva? But Kathy. She's not wearing. She's not wearing, or she isn't wearing. Muy bien. A coat. Luego dice she, bla, 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 a sweatshirt, gloves, and a hat. ¿Lleva ella sudadera, guantes, y sombrero? Sí. Entonces, ¿cómo digo que sí lo lleva? She is wearing. Muy bien. She's wearing a sweatshirt, gloves, and a hat. Y la última. She, bla, 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 boots. Is she wearing boots? ¿Está llevando botas? No. No. ¿Cómo digo? She is not wearing. Muy bien. She isn't wearing, or she's not wearing. Luego dice she, y luego hay un bland, spade, sneakers. ¿Lleva ella tenis shoes? She is wearing sneakers. She is wearing sneakers. Muy bien. Excelente. Esa es la forma en la que vamos a contestar este ejercicio. Y luego les presenta el 4.11, ¿verdad? Que es ahí donde finaliza, pues, parte de la sección. Con el 4.12 también, que es ya la parte de preguntas. Pero nosotros vimos, pues, digamos, lo principal. Eso lo, el otro lunes, si quieren, podemos ver como un repaso así rapidito antes de iniciar la siguiente sección. ¿Verdad? Entonces, eso es de lo que yo les traía, chicos, con respecto al verb be. ¿Verdad? Ya ven que el ejercicio solamente les pedía que incluyeran el verbo to be y el verbo con ing. Pero solo se enfocaba en uno solo, en un verbo, que es wearing. Pero ya ven que present continuous es para hablar de las cosas que están pasando en el momento. ¿Verdad? Y la ropa, pues, es una de esas cosas que uno lleva consigo en todo momento. Por eso quizás lo presentaron de esta forma. Entonces, voy a pasar lista, chicos. Y, pues, aquí nos quedaríamos y nos veríamos la otra semana. Recordemos que la otra semana vamos de lunes a viernes nuevamente porque hay un feriado el día miércoles que es el día de la madre. Así que no olvidemos la próxima semana otra vez de lunes a viernes. Yo sé que extrañan ustedes los viernes libres, ¿verdad? Yo sé que ese día es el de descanso en la noche. Pero, bueno, hay que disfrutar el miércoles y luego jueves y viernes pues vamos a tener clases. Bye. Voy a pasar lista así rapidito, chicos. De los que no me contestaron, Andrea Carolina Rivera Salguero. Andrea Carolina. Ángel Isaac Cibrián Bonilla. Anthony Boris Hernández Gutiérrez. Brenda Elizabeth Beltrán Pérez. Present. Gracias, Brenda. Carlos Eduardo Martínez Rubio. Gracias. Daniel Enrique Ayala Soto. Gracias, Daniel. Eduardo Enrique Vázquez García. Eduardo Enrique Vázquez García. No está. Jennifer Rosana Castillo González. Jennifer Rosana. José Guillermo Soriano Rivas. Jocelyn Sabrina Castillo Pérez. Jocelyn Sabrina. Y por último, ah, no, ya no hay más. Bye, chicos. Ah, pues aquí me voy a quedar porque ya voy a la otra clase. ¿Verdad? Thank you very much for joining. Gracias por unirse. ¿Verdad? Si de repente salen preguntas, ¿verdad? No olviden traerlas el día lunes aquí a la clase. Y con mucho gusto, pues, les voy a apoyar. Gracias por acompañarme. ¿Verdad? Nos vemos el lunes. Have a wonderful weekend. Bye, bye. Bye, bye. Bye. Good night. Good night. Good night. Good night.